La jueza. Yo creo que a lo mejor debería haberse hecho refacciones durante todo un periodo de año o casi un periodo de año para mantener las condiciones. También estoy de acuerdo con usted. Pero también tenemos dos técnicos que nos dicen que alguien pisó arriba y como los pizarreños estaban viejos, se rompieron. Entonces tenemos clarito cuál fue el origen de este problema, cuáles son las consecuencias del problema. Entonces, de verdad, señor, qué bueno que trabajen y que hagan cosas en la municipalidad y que logren proyectos y que usted los mueva. Maravilloso. Me encanta que se organicen como si sea más aún a través de la Junta de Vecinos. Pero quiero que hablemos aquí de don José y no de la campaña de un dirigente. Señora jueza, lo que muestran los técnicos es parcial. ¿Qué opinión tiene usted respecto a usted? Si se hubiese tomado una vista... No, no, no. A ver, yo puedo decir que lo que muestran los técnicos no es real. No es real, pero es parcial. No sabemos. ¿Usted mandó a hacer otro informe? Sí, no, porque yo tengo fotos externas del edificio y desde hace dos años que ese edificio está con plástico puesto con ladrillos. O sea, ellos tenían el problema de antes y lo resolvieron en forma precaria. Y los plásticos todavía están ahí y los ladrillos también. Son ladrillos bloques grandotes. ¿Y qué tiene que ver eso con que los técnicos hayan dicho que están los pizarreños rotos y evidentemente porque alguien caminó ahí arriba? Si se pusieron esos plásticos es porque el daño era previo. ¿Y qué tiene que ver eso con los pizarreños rotos porque alguien caminó arriba? La solución inmediata que le puedo ofrecer yo es acompañar a este señor al departamento de proyectos del municipio de tal manera que ellos le requieran a la empresa contratista del Wi-Fi para que asuma su responsabilidad frente a estos hechos que pueden ser o no comprobables. Y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Aquí hay alguien que ordenó el trabajo y alguien que hizo el trabajo bajo pedido de otra persona. Ya. Y además sin permiso. La empresa contratista tendrá que ver o revisar la responsabilidad que tiene respecto a ustedes y usted podrá reembolsar lo que tenga que gastar con la empresa contratista. Pero eso no es problema del caballero. Perfecto. El demandante del proyecto es la comunidad porque fue un proyecto participativo. Entonces la comunidad se hará cargo de arreglar eso. Exactamente. Y ese es el municipio representante de la comunidad. Por lo tanto, todos los caminos nos indican el municipio. Pero en todo caso el municipio no está en el precedente de esto. El departamento de proyectos no está. Chequíe también en el departamento de... Ya, dígame lo que se puede hacer y no lo que es evidente que no se ha hecho. Yo los puedo acompañar porque esa es mi intención. Ha sido siempre. Acompañarlos al municipio para requerirle a la empresa contratista. No, no me meta la empresa contratista, caballero. Pero sí, yo hice los daños. No, pues. Aquí hay... A ver. Si a mí resulta que... A ver, ¿cómo le pongo un ejemplo? Voy a arreglar mi auto de marca X y me lo entregan y el auto está malo. ¿A quién demando? ¿Al mecánico que me entregó el auto malo o a la empresa que se comprometió a arreglarme el auto? A la empresa. Ya, pues. Esto es lo mismo. Aquí el mecánico es la empresa contratista que hizo el trabajo. Y el dueño de la concesionaria, ¿cierto? Es, en este caso, la municipalidad o la junta de vecinos. Entonces, ustedes son los que tienen que dar una solución porque es un problema que generaron ustedes como una externalidad negativa por hacer algo positivo. Pero la empresa contratista tendrá que ver la relación con ustedes. Si tiene alguna negligencia o no, eso es cosa de ustedes, pero no del caballero. Es más, él nunca tiene ninguna relación con la empresa contratista. Él no fue el que los llamó. Él no fue el que supervisó el trabajo. Él no tiene ni una relación con esa empresa contratista. Quien tiene esa relación con ellos son ustedes. No, no la tenemos. Tenemos con el municipio. ¿Cómo? ¿Con el municipio? ¿Es que si los contratistas llegaron solo a instalar la cosa? No, tenemos nosotros contacto con el municipio. ¿Con quien sea? ¿Usted representa al municipio acá, señor? No, de hecho, es la contraparte del municipio. Yo represento a los socios y a los vecindarios de esa circunstición, de ese territorio. No. No se meta conmigo. Bueno, me encantaría. ¿Ah? No, no nada. Adelante, por favor. Está la municipalidad y están los vecinos. ¿Cierto? Sí. Para relacionarse la municipalidad con los vecinos, hay distintas áreas. Social, vivienda, recursos, deportivos, ¿cierto? Entonces se crean las juntas vecinales. Claro. Por lo que es el medio a través del cual la municipalidad se comunica con sus vecinos o los vecinos se comunican con su municipalidad para saber cuáles son las necesidades, dónde pueden aportar, dónde pueden ayudar, cómo pueden canalizar. ¿Estamos? Así es. Ya. Aquí los vecinos recibieron una gran ayuda que es este Wi-Fi gratuito para todos los vecinos. ¿Cómo? A través de que la junta de vecinos se comunicó con la municipalidad, se le autorizó un presupuesto que estos señores instalaron. Entonces, la relación con la concesionaria o como se llame la persona que se adjudica el trabajo para realizar la instalación de este Wi-Fi, o sale de acá o sale de acá. Estos señores solo son beneficiarios. Sí. Entonces, si usted viene a ver por un problema que se ocasionó entre la municipalidad y la resolución de la junta de vecinos, ¿representa o no representa la municipalidad esto? De las dos maneras, señora jueza, porque frente a la denuncia o demanda por la reposición que necesita el vecino, yo lo voy a representar a él, ante el municipio. Por supuesto, si usted está para allá y para acá, pues, representa tanto los intereses de los vecinos frente a la municipalidad, como los beneficios que entrega la municipalidad respecto a los vecinos. Exactamente. Entonces, no se quede con el lado que le conviene nomás. Si ahora va a ir a pelear por los derechos de los vecinos con el daño del departamento, maravilloso, se lo aplaudo, muchas gracias. Pero también ponga la cara cuando hubo un error que cometieron a través de este trabajo que se hizo. Por supuesto, estoy dispuesto a acompañarlos al municipio y hacer la denuncia y solicitar la reparación pertinente. Después de una investigación, ¿qué tendrá que hacer el municipio, con seguridad? Lo que pasa es que él habla y habla, y eso al hablar me está dando una señal que mi papi va a tener que esperar cuatro meses, seis meses, sin hacer nada en el departamento. Ahora, ellos viven con ese arriendo. Hay que arreglarlo luego. No se puede arrendar el departamento con esos daños. Yo hoy día pedí permiso en el trabajo para poder acompañar. Yo no puedo estar... A ver, en forma inmediata y instantánea, mágica, es imposible. Es imposible. Evidentemente, acá hay un informe técnico presentado por la empresa Solucion House, que vamos a acompañar y vamos a otorgarle al caballero una copia para que la entregue a la municipalidad. Y esperamos también que la municipalidad de Pudahuel, que ha sido bastante eficiente respecto a los beneficios que ha querido conseguir para sus vecinos, sea igual de eficiente al minuto de reparar una negligencia cometida en un trabajo que ellos ordenaron y que afecta gravemente a uno de sus vecinos. Aquí no solamente están los daños obvios que vimos en las imágenes respecto al departamento, sino que además es un daño importante a los ingresos de esta familia. De eso viven estos caballeros. Entonces, aquí, pase un mes, dos meses o tres meses, son un periodo de tiempo en que no van a haber ingresos en esa casa. Es urgente. Y nosotros somos catetes, vamos a estar detrás. Me parece. Entonces, yo no quiero que usted haga la gestión de acompañarlo. Yo, mire, yo lo paso a buscar y lo dejo en la puerta. No, es mucho más que eso. Es aquí decir, ¿saben quién? Se cometió un error o un perjuicio grave. Acá hay un informe. ¿Necesitamos otro informe? Perfecto, manden a hacer otro informe. Pero mándenlo a hacer mañana, pasado. No en dos meses más. Y con esos dos informes comparan y se hacen las reparaciones que correspondan. Por lo menos, la reparación urgente para que este caballero pueda volver a arrendar ese departamento. Perfecto. O sea, yo estoy más cercano a ellos que al municipio con este problema. Y además es mi responsabilidad actuar así. Entonces, ¿se compromete con ellos a hacer las gestiones que sean pertinentes para lograr resolver este conflicto? Absolutamente. La solución no depende de mí, pero yo los voy a acompañar. Lo tengo claro, pero usted, ¿cómo lo dibuja allá? Exacto. ¿Usted es interlocutor válido tanto de allá para acá como de aquí para allá? Exacto. Ya. Sí. Y en lo posible que sea lo antes posible. Para ir a venir de ellos. Estamos todos de acuerdo en que tiene que ser lo antes posible. Tenemos claro cuáles son... Pero quiero que también entienda usted que aquí no hay una pre-demitación en dañarlos. Por el contrario, aquí hubo un objeto claro que era rendar un beneficio a todos los vecinos del lugar. O sea, se está instalando Wi-Fi gratuitos para todo, que me parece maravilloso, que es un aporte a la modernidad, a la comunicación. Que además en un país como este donde estamos tan hiper comunicados, es un costo que uno se ahorra en la casa a tener este servicio gratuito. Producto de eso, y sin quererlo, por eso que hablo de negligencia, no de un daño premeditado, se afecta a una familia. Porque a lo mejor no se consideró que ya el techo era demasiado viejo, que no se podía pisar, una serie de cosas. Pero es un problema que hoy día hay que resolver. Sí. No es todo malo, ni estamos frente al bueno y al malo, sino que aquí hubo errores. No hay problema con lo que se ha ganado el Wi-Fi. El problema fueron los daños. Y eso tiene solución. Pero como moraleja, hay que recordar que siempre hay que saber reclamar. Si usted no encontraba al presidente de la Junta de Vecinos, podría haberle reclamado al secretario, al tesorero. Podría haber preguntado en qué minuto son las asambleas y haber asistido. O podría haber ido directo a la municipalidad, a algún departamento, acorde con el beneficio que se les entregó, y haber presentado un reclamo por escrito. Dejaron pasar mucho tiempo también. Y siempre es bueno para obtener una solución rápida, reclamar oportunamente. Y por la vía correcta. ¿Me permite, señora Guaya? Le permite. Siguiendo con la misma línea suya. Lo que nos pasa en nuestro barrio es justamente un problema de indiferencia del vecindario por el trabajo social que se está haciendo. En casi todos los barrios. Y lo triste es que nosotros nos ganamos, perdónenme que sea más jadero en este aspecto, una reparación permanente de todos los techos. Y lamentablemente necesitamos el 60% de las firmas de los propietarios. Y hay un porcentaje importante que no quiere firmar porque hay una desinformación en el medio. Piensan que nos vamos a... O se hacen las cosas mal, como se hicieron ahora. Claro, piensan que nos vamos a quedar con los departamentos y nos checan fotocopias a la escritura. Cosas así. Y están los 700 millones de pesos aprobados. A tal punto que llevamos más de un año con la empresa constructora. Nos ha hecho todas las charlas explicativas y se aburrió de nosotros y nos dejó. Y ahora tenemos el lunes que reunimos con el municipio para buscar otra empresa que esté dispuesta a seguir adelante con nosotros. Estamos en cero de nuevo. Ahora, este es el problema del vecindario. Quien no quiere participar. Somos más de 1500 adultos en el barrio. Solamente 25 personas asisten a la asamblea. Difícilmente a lo mejor me puede ubicar si ni siquiera conoce a los 25 que saben algo. Del quehacer diario. Lamentablemente lo que usted explica es bien cierto y es el problema de la mayoría de los dirigentes vecinales. El poder organizar a la comunidad porque existe hoy día mucha desconfianza y pocas ganas de participar. Si no hay participación, no hay información. Si no hay información, surge la desconfianza. Entonces, es un círculo vicioso. Lo peor que pueden hacer es aislarse y no ir. Pueden ir a estas reuniones, a estas asambleas explicativas, plantear sus dudas, preguntar y recontar, preguntar y actuar sobre seguro. Pero siempre valoren el poder reunirse como vecinos, lograr una representación frente a la municipalidad para poder ser escuchados. Si van uno a uno a golpear la puerta de la municipalidad, es físicamente imposible que el alcalde los escuche a todos y que por lo tanto los ayuda a todos. En cambio, si van a estas reuniones, se informan de lo que se está haciendo, saben cuáles son los proyectos o dónde hay dinero para cooperar o para ayudarlos de alguna manera, van a poder tener el mejor beneficio dentro de las oportunidades que le está brindando su municipio. Bueno, ojalá que la gente lo entendiera, pero es un proceso bastante difícil y que yo creo que se repara solo con información. Solo con información. Por ahora, acogida la demanda, vamos a estar siguiendo su caso, así que espero que pronto tengamos buenas noticias que entregarle a esta familia. Y este caso... Es un gran problema que nos está afectando a todos y quizás a lo mejor en el mundo, no solamente en Chile. Como la apatía política, el ver a la política como algo negativo, la política también puede ser algo positivo. De usted depende, participe cada vez que le toca votar por un presidente, votar por un diputado, incluso elegir a sus dirigentes vicinales.